Con este cuarto, el signo de Aries tiene momento de inversión. Inviertes un dinarillo, inviertes un tiempo. ¿En dónde estás invirtiendo tus energías? ¿En quedarte reconcomiado porque me dijo esto, me hizo esto? ¿De verdad tú vas a perder seis horas de tu vida con un reconcomio por una frase maldicha? Eso es mala inversión. Así que, amado Aries, vigila en dónde inviertes tu tiempo. Hoy te propongo como ejercicio de observación que te observes a ti mismo. Cuando alguien te hace un comentario negativo, ¿cuánto tiempo pasa hasta que tú lo sacas de tu cabeza? Y si estás perdiendo el tiempo en mal comentario, eso es mala inversión. Las inversiones deben ser exactamente equilibradas si vas a tener prosperidad. Aries, en este cuarto de luna invierte bien el tiempo, invierte en tus talentos, invierte en tu paz, invierte en meditar, trata bien tu cuerpo físico, invierte en la armonía de tus emociones. Tú vales la pena. Además, ¿quién se va a encargar de tu paz si no lo haces tú?